Y Pumas tuvo una gran ausencia en cantera, su salida alegraría a la afición. Pumas sigue viendo cómo se mueve el mercado invernal de piernas, pero a su vez debe trabajar para mejorar su juego y encarar el partido de la jornada 3 ante Pachuca de la mejor manera. Aunque eso no quiere decir que no vaya a haber nuevas salidas en el entorno aureazul, y es que la directiva tenía una misión. Durante la semana, liberar una plaza de extranjero para incorporar a una nueva pieza, así se pudo acomodar a Gustavo del Prete en Wasatlan, aunque podría no ser la última baja que tiene el club. Y hoy el mercado invernal nos ha dado una buena lección, por más que un jugador parezca amarrado y este tenga todo el deseo de venir, al final el club tiene la última palabra. Y aunque Pumas hizo todo lo posible por mejorar la oferta, el Frenvaros dijo que no vendría a Marquinhos Costa y habrá que seguir el camino. Pumas dio continuidad al proyecto de Antonio Mohamed con Gustavo Alema, eso quiere decir que en cuestión de fichajes ahora tocaba turno de voltear a reforzarse en el sector ofensivo del club. Una vez que en verano se hizo lo posible por mejorar la defensa, por lo que la directiva seguirá en esa línea. Por otro lado, ¿dónde ver Atlético de San Luis contra Pumas Femenil, horario y canal del partido? Para continuar con los enfrentamientos de la Liga MX Femenil durante la jornada 5, Pumas de Universidad se mediría al Atlético de San Luis en uno de los duelos más llamativos, ya que ambos conjuntos necesitan ganar para salir del fondo de la tabla. Pumas en el sitio 13 de la tabla general con un total de 4 puntos que se derivan de una victoria, un empate y dos descalabros. San Luis, por su parte, se ubica en el puesto 16 con solo una unidad, 4 goles a favor y 9 en contra. Las universitarias también han presentado problemas en materia defensiva, pues suman 6 goles a favor por 2 en contra, para una diferencia de menos 6 ante la débil de sus defensas. Se puede pronosticar que esta tarde habrá varios goles para festejar por parte de los aficionados. Será hoy, 26 de enero del 2024, a las 17 horas, tiempo el centro de México, en el estadio Alfonso Lastras. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.